Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy Este video va a ser bastante corto, quiero hablarles acerca de SafePal Una magnífica wallet que he venido usando desde enero más o menos Compré la billetera de hardware de almacenamiento frío Porque es importante mantener el total y absoluto control de nuestras criptos Y la mejor forma de hacerlo es con una billetera de almacenamiento de hardware o billetera fría Coldwater, como se conoce en inglés Este es el producto que tengo en mis manos Voy a compartírselos acá en vivo Esta es la wallet para Android Pero aquí también voy a mostrarles Este es el kit que tengo en mi casa Esta es la SafePal S1 Así viene el producto Como les digo ya llevo más de un mes usándolo Aquí ya tengo almacenado el Bitcoin y las otras criptos que tengo en stake Y es una forma bastante segura de almacenarlo Ustedes aquí pueden configurar su billetera de hardware Y emparejarla con la aplicación que viene para Android Entonces es estupendo poder usarla de esta manera Quiero contarles por qué es una grandiosa oportunidad para tenerla Primero es un hardware que tiene un precio justo Para mí Trezor y Ledger tienen precios exagerados Y digamos que en este mercado bajista en el que nos hemos encontrado Siempre hay que encontrar la mejor alternativa para tener lo que uno necesita a un precio justo No estoy diciendo que sea barata No Pero es un precio justo para el producto que uno recibe Esta es la billetera de hardware Uno puede tener también la billetera con extensión para el navegador La web wallet Simplemente se le coloca un password bien fuerte y seguro Y ya tenemos nuestra wallet funcionando a las mil maravillas Para poder hacer todo lo que necesitemos A nivel de plataformas, exchanges, NFTs y en el mercado DeFi Esto es algo que la hace muy robusta y muy completa Poder estar en las tres categorías más grandes Aquí podemos hacer swaps Podemos comprar cripto en línea Podemos pagar el gas Con las mejores fees Y entrar de una en el DApps Que básicamente nos permite conectarnos a todo Dependiendo de la blockchain con la que queramos trabajar Podemos entrar a las diferentes plataformas que hay Digamos si yo quiero aquí en DeFi Meterme con la red de IT O con la red de la Binance Smart Chain Puedo encontrar todas las DApps que haya para cada blockchain Que son bastantes Entonces aquí uno puede buscarlas Buscarlas por la blockchain Y conectarse a ellas Aquí también puedo buscar por blockchain Como les decía hace un momento Están casi que todas las blockchain más importantes Entonces puedo trabajar con todo lo que hay Estoy próximo a subir un video de Tonecoin Aprovecho para decirles que Tonecoin La pueden utilizar con su SafePal Y las principales blockchains Más conocidas del mercado Las principales redes Arbitrum por ejemplo Que es un espectáculo Entonces tenerlo dentro de las blockchains Con las que trabaja SafePal Pues es grandioso Para entrar en materia Básicamente SafePal Tiene tres características O formas de uso mejor Tres formas en las que podemos usarlas La primera es la app Como se los mostré hace un momento acá Esta es la app Está en mi Android Mi sistema operativo Android Aquí podemos ver las DApps Miren todo lo que hay para revisar Aquí podemos perfectamente entrar En cualquiera de estos mercados DeFi Con nuestra SafePal Podemos trabajar también Con los principales exchanges Y con los que están recientemente adicionados Como BitGeth, Binance, Arbitrum Aquí podemos ver Aquí podemos ver Lo que esté funcionando bajo la Binance Smart Chain Miren todo lo que hay Ahí está OneInch, MDX PancakeSwap PancakeSwap Aquí arriba lo veíamos BakerySwap Está todo lo que esté corriendo Bajo la Binance Smart Chain Lo podemos trabajar desde nuestra SafePal Ya sea la billetera de hardware Ya sea la billetera de hardware O la app para Android O el plugin para nuestro browser Está todo lo que tenga que ver Está todo lo que tenga que ver con la red O la blockchain de Ethereum Miren todas Están prácticamente todas las DApps Que usted pueda imaginar Entonces sin poder interactuar En todas estas blockchains Y en estas DApps De forma segura Utilizando mi Hard Wallet Pues es magnífico Y por un precio de 50 dólares Que es algo asequible para todo el mundo Entonces ya no hay excusa De cómo proteger nuestras criptos Por el precio Estamos comprando una billetera de hardware Una Coldwater Por un cuarto de la fracción De lo que cuesta una Ledger Nano O una Trezor Que están por el orden de 200 dólares La más económica está por el orden de 120, 150 dólares Entonces esta es como la gran noticia Que les quería compartir Que por 50 dólares Podemos tener acceso A una billetera de hardware Muy segura Muy funcional Práctica Fácil de usar Que nos va a facilitar la vida Si nos pasamos a la blockchain de aptos Están esas DApps en Near Tenemos a estas En Game Todo lo que esté Al alcance En Solana Si Aquí está Radium Solfar Las principales Orca Entonces yo ahorita Voy a entrar en un proceso De que muchas de estas plataformas Estaba accediendo con la Mad Wallet Que sigue siendo para mí Una de las mejores wallets que hay Pero lo que pueda pasar De la Mad Wallet A esta SafePal En mi billetera de hardware Lo voy a hacer Porque ya es tener El control total y absoluto De mis criptos En una billetera fría O de almacenamiento Tenemos también En la blockchain De Avalanche A Trader Joe A Pangolin A Kyber De ahí para arriba Están todas ¿No? Phantom Echo Arbitron Arbitron Mire todo lo que ya está aportado Entonces Con 50 dólares Tenemos La forma de almacenar De manera segura Totalmente segura Nuestras Cryptos Y Hacernos al control De nuestra liquidez De esta manera En la Wallet Para Android También podemos hacer Swaps Podemos tener Staking Hacer Liquidity Pulse Y todo De una manera Controlada Todo lo tenemos No en un portal En la nube Si lo tenemos Si no lo tenemos En nuestra billetera De hardware Entonces Esto Es realmente Formidable Y es lo que quería Compartirles Muy rápido En el video De hoy No me voy a detener Mucho Mostrarles Cómo funciona En ART Porque ustedes Ya lo saben Aquí lo importante Es que tenemos Tres sabores O formas De usar Esta magnífica Wallet Que es La app Para Android La extensión Para el navegador Y nuestra billetera De hardware Si Aquí podemos ver Todos los assets Con los que Podemos trabajar Que son bastantes Entonces Yo aquí puedo filtrar Por la Por la blockchain Y encontrar Todo lo que Puedo Trabajar Digamos que Quiero ver Tron Y me muestra Todo lo que hay Para Tron Entonces Es genial Porque Realmente El universo De operaciones Es enorme Si yo quiero Mirar por ejemplo A BitChain Aquí está Todo lo que hay Para trabajar Con BitChain Todas las blockchains Miremos por ejemplo Arbitrum Entonces Aquí ya se puede ver El potencial Tan grande Que tenemos De trabajar Con la SafePal Y aparte de eso Nos muestra Que Si Si este Programa O este Esta blockchain O esta Cripto O este asset Funciona con nuestra app Funciona con La Hard Wallet O funciona con El plugin Para el navegador Entonces Si ustedes Se dan cuenta Casi que La gran mayoría Está aportado Para las tres Formas de trabajar Con La Con la SafePal Si Son muy pocas Por ejemplo Aquí Ripple No está aportado Para el plugin Del navegador Cardano Solo funciona Con la app Si Entonces Es muy fácil De Saber Con que puedo Trabajar Con que no Y esto También les permite A ustedes A ver Si realmente Les vale la pena Adquirirlo o no Si digamos Usted está trabajando Por ejemplo Con Cardano Y Cardano No lo puede almacenar En su billetera De hardware Pues Este sería Un inconveniente Para tener en cuenta Si la adquiere o no Entonces De esta manera Pues usted va a tener Control De De todo lo que Puede hacer O no puede hacer Con su SafePal Tiene una magnífica Academia Aquí la podemos ver Los cursos La interacción Los tutoriales El paso a paso Como Como la Puedo configurar Como la puedo instalar Como la puedo adquirir Si También tiene un magnífico Portal De Ayuda Para Las preguntas Las dudas Los errores Que le puedan Generar Las transacciones Cómo actualizar El software Cómo Usar La SafePal De manera segura Un tutorial Para Los nuevos Los que están empezando Cómo instalo La app Cómo instalo La extensión Para la wallet El Cipher wallet Cómo funciona La compra El envío Etcétera Etcétera Esto es Lo que quería Compartirles Muy rápidamente En este corto Video Aparte de eso Pues SafePal Ya tiene Su propia Su propio token Para que no La pierdan De vista Ustedes lo buscan Dentro de CoinMarketCap Arriba en el buscador En la lupa Le ponen SFP SafePal Yo también Ya estoy Haciendo staking De algunos De estos tokens Porque Se ha estado Moviendo Si ustedes Lo ven En un día Pues vemos La caída Pero lo miremos En siete días Miremoslo En un mes Y se van a dar cuenta Que es un token Que está Bastante Lateralizado Soporta Muy bien Y en lo que Lleva De un año Ha tenido Un En este último Año Se ha mantenido Lateralizada Entonces Si uno Lo piensa Como una inversión A mediano y largo Plazo 48 centavos De dólar Cuando ha tenido Un máximo histórico De 3.6 Podemos hacer Un 7x Con esa Con esa inversión A mediano y largo Plazo Recuerden Que esto No es ningún Consejo Recomendación De inversión Solo les estoy Contando Lo que yo Estoy haciendo Compré Al comprar La billetera De hardware Que la tengo Desde enero De este año Estoy haciendo Staking De este token Porque me parece Brutal Es muy bueno Y tiene un potencial De crecimiento Enorme Ahora vemos Que tiene 176 millones De dólares De market cap Si Y es una Wallet Que se está Empezando a usar Muchísimo En el mercado Y se está Empezando a vender Bastante La billetera De hardware Porque es Asequible Y esa es la idea Que sea Asequible Para todos No solo Para unos cuantos Que puedan darse el lujo Y pagar una Wallet De hardware O una Coldwater Bastante costosa Entonces La idea De SafePal Es masificar El uso Aparte de eso Está certificada Por Certik Entonces Y ha pasado Todas las pruebas De seguridad Que le han hecho Entonces Es una Alternativa Bastante real Y palpable Para todos Los que queremos Proteger Nuestros Criptoactivos Y de pronto Pues no tenemos La forma De hacer una inversión Exagerada Para una Billetera De hardware Aquí ustedes Todos los que quieran Ver la información Dentro de CoinMarketCap Pues simplemente La pueden acceder Ahí La comunidad Y dentro De la página De SafePal Que se las dejo En la descripción Del video Pues ustedes Pueden ver Todos los servicios El propósito Cuál es la idea Si La idea Básicamente Es que usted Pueda custodiar Y tener El control Absoluto De todas Sus criptos Su portafolio Y Está la historia De como ellos Pasaron De Ver Que Desde el 2018 Cuando empezaron Que habían Alternativas Para almacenar En frío Las criptos Pero eran Alternativas Que no estaban Al alcance De todos Entonces Aquí Vamos viendo Cómo es la evolución Lo que han venido Trayendo Cuando lanzaron La billetera De software Cuando lanzaron La billetera De hardware Cuando lanzaron La app Está todo Para que usted Se documente Y la pueda ver Completa Les dejo Un enlace En la descripción Del video Con el cual Pueden comprarla Con un descuento Preferencial Y Nada Eso es todo Lo que quería Compartirles En este corto video No se pierdan La oportunidad De De administrar Completamente Y de custodiar De manera segura Todas sus criptos Ya no hay excusa Para Para no tenerla Recuerden Como se los decía Hace un momento Las billeteras De hardware Normal En mente Están Por el orden De dos o tres veces El valor de esta Y Pues Ya no hay excusa Para no poderla comprar A todos ustedes Muchas gracias Por su atención Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos